La semana anterior, cuando han decretado el estado de alarma, la verdad es que ha habido mucha presión y bastante jaleo, porque la población, pues lógicamente, estaba alarmada y venía a buscar mascarillas, a buscar alcohol, a buscar geles hidroalcohólicos, y lamentablemente, pues no hemos podido atenderles porque, digamos, estábamos desabastecidos. Estamos cumpliendo nuestro trabajo, estamos en primera línea, digamos, de fuego, y lo que sí echamos en falta un poquito, pues la falta de improvisación por parte de las administraciones, en el sentido de que estamos sin material de protección, y esperemos que no nos lo den, no va a ser difícil conseguirlo, porque el doctor Simón, en televisión hace pocos días, comentó que, digamos, nosotros es riesgo inherente a nuestra profesión, cosa que creo que no es razonable. Yo sé que faltan también para los médicos y otras profesiones que están con más riesgo que nosotros, pero yo entiendo que las farmacias formamos parte del sistema público de salud y, en cierto modo, nos obligan a estar trabajando, que creo que es lógico, porque damos un servicio público y estamos encantados de atender a la población, pero yo entiendo también que se debería tener en cuenta esta demanda y cuando haya en el mercado material de protección que nos lo faciliten. Sobre todo guantes y mascarillas. Los guantes los hemos conseguido donde hemos podido, pero mascarillas ni hemos tenido para vender y en estos momentos nosotros no disponemos de ellas. En estos momentos el mercado está desabastecido de termómetros, alcohol, geles hidroalcódicos, guantes, mascarillas, prácticamente todo lo relacionado con el coronavirus está desabastecido. No nos sirven. Hay algunas cosas que por el Real Decreto de Estado de Alarma las tiene el propio gobierno, digamos, incautadas para distribuirlas entre los sanitarios y, desde luego, nosotros no tenemos acceso a ellas. Que lo entiendo, que no tengamos acceso para nosotros vender mascarillas, pero sí las requerimos un poco para nosotros. Toda la red de Farmacia España, más de 22.000 farmacias y 50 y tantos mil profesionales, que estamos en primera línea y que podemos servir, digamos, para informar a los usuarios y a los enfermos de cómo está la situación, colaborar con la administración en campañas sanitarias, el poder elaborar geles hidroalcohólicos en las farmacias, siempre y cuando nos facilitase la administración las materias primas, para, a través de un precio que la propia administración marcase un precio simbólico, el poderlo distribuir entre la población, dado que hay una carencia total en el mercado. Y la verdad es que hasta ahora no nos han contestado. Nos sentimos un poco, digamos, infrautilizados, infravalorados y, bueno, pues quizá ellos se lo pierden, porque nosotros estamos dispuestos a colaborar en todos los aspectos. Nosotros hemos tenido que instalar estas mamparas a coste nuestro, evidentemente, todo el equipamiento, todo lo hacemos lo mejor que hemos podido, pero vamos, un protocolo establecido, no, porque las reglas son muy sencillas. Aquí lo que tienes que tener muy claro es la distancia de seguridad entre un metro y medio, aproximadamente, de un metro y medio en adelante, una higiene estricta de las manos y, bueno, el calzado también es importante. Y ahora, últimamente, como la cosa, digamos, que va proliferando más, yo lo que también recomiendo a la población es que cuando vaya a la compra o cuando lleve productos externos o que no sean de la propia casa, pues que los paquetes y lo que traiga, pues que le dé una solución de lejía que es eficaz contra el virus y que luego esos paquetes los introduzca en casa para evitar, digamos, para tener las mayores medidas asépticas y de prevención al coronavirus. Las farmacias, hasta el final, vamos a estar allí en primera línea, al pie del cañón, y trabajando porque entiendo, y la Administración así lo entiende, que somos un servicio esencial. La duración no lo sé. Desde luego, creo que nadie en estos momentos, ni los propios epidemiólogos y expertos, tienen la borrita mágica, pero lo que sí está claro es que esto no va a ser cosa de dos días. Esto, digamos que va a ser un año muy duro y muy complicado.